...de los mares, vivimos en los ríos, en la madura de los rojos, donde el poder se puede desear, y la tierra le sobra poco, y si a mí me vale... ...de los mares, vivimos en los ríos, en la madura de los rojos, donde flores encuentro sin miedo. ...de los mares, vivimos en los ríos, en la madura de los rojos, ...de los mares, vivimos en los ríos, en la madura de los rojos, en la madura de los rojos, ...de los mares, vivimos en los ríos, en la madura de los rojos, ...de los mares, vivimos en los ríos, en la madura de los rojos, ... ...cambios en los ríos, en la madura de los rojos, ... ...de los mares, vivimos en los ríos, en la madura de los rojos, ... ...que no tenga tiempo para madvivir. ¡Gracias! ¡Gracias!